El Hotel Alvear Estoy llegando al Hotel Alvear para festejar mi cumpleaños de 60 años así que más que feliz Este es el lugar en donde se toma el té en el Hotel Alvear Precioso Felicidad total Ya están todos los invitados ahí acomodándose Bueno, permiso por aquí les dejo unos estons de vainilla los otros tienen pasos de uva les comento que les pueden acompañar con los dulces tenemos por aquí una crema de limón tenemos un poco de secas de rojo y por último ¿Qué se quiere pasar? Bueno, espero que les guste Muchas gracias Tenemos deslizados unos mini domos una mazolet en el centro dulce de boñato y alrededor una mazolet de peso finlandia Luego en la parte del medio tenemos madres de mandarina llenos de crema de mandarina una línea de avellanas y un baño de chocolate y luego en otro lado tenemos macarons una mazolet y una mazolet de té una mazolet por aquí tenemos finger sándwich de pan brio con dulce de calabaza y bruma de limón y en el otro lado tenemos profiteroles una mazolet con dulce de hongos y tomates secos y luego en los últimos meses tenemos sándwiches de miga pan negro y pan blanco y los de pan negro tienen huevo mayonesa ciguleta y cilantro y los de pan blanco tienen pollo con mayonesa rellich perejil y lima y luego de ambos costados tenemos lingotes de pan de queso con lomito ahumado queso gouda y untado con mayonesa con hielo así que bueno que lo disfruten y ya tengo la otra torre muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau y ¡Gracias! ¡Gracias!